Siento que estoy muy enamorado de ti Pero en el fondo mi corazón no es feliz Mira como llevo mi alma Partí de mil pedazos por culpa de tu amor Ay Dios Como sufre un hombre cuando quiere Martire Siento que estoy muy enamorado de ti Pero en el fondo mi corazón no es feliz Mira como llevo mi alma Partí de mil pedazos por culpa de tu amor Ay Dios Mira como me siento Mira como yo estoy perdido en la calle Por culpa de tu amor Es que no tienes sentimiento O es que no tienes corazón Es una mala mujer Se burla de mi amor La vida continúa Yo no la voy a parar Por eso le pido a Dios la felicidad Debo encontrar Cuando uno se enamora Y ama de verdad Nos ven como un ridículo Nos quieren pisotear Ay Dios Mira como me siento Mira como yo estoy Perdido en la calle Por culpa de tu amor Es que no tienes sentimiento O es que no tienes corazón Es una mala mujer Se burla de mi amor ¿Y dónde está la felicidad mía? Yo no la puedo encontrar Valentín Mira que suena esa guitarra Hombre Para mi amigo Kermin En Villa Altagracia Ella vive su vida Sin importarle yo Parece que me enamoré De una mujer Sin corazón Cuando uno se enamora Y ama de verdad Nos ven como un ridículo Nos quieren pisotear Ay Dios Mira como me siento Mira como yo estoy Perdido en la calle Por culpa de tu amor Es que no tienes sentimiento O es que no tienes corazón Es una mala mujer Se burla de mi amor Mira como me siento Mira como yo estoy Perdido en la calle Por culpa de tu amor Es que no tienes sentimiento O es que no tienes corazón Es una mala mujer Se burla de mi amor Maltire